Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Aquí estoy hablando de nuevo a cuenta su amigo Diboneos. En esta ocasión vamos a estar haciendo un diseñito muy bonito, muy de esta temporada, muy para el calor. Vamos a estar utilizando y vamos a estar haciendo la técnica de reversa. Vamos a estar utilizando este pincel que es un número 12 de la marca Believe y vamos a estar ocupando un cover que es el número 6 de la colección de Neo Factory. Vamos a estar aplanando lo que es esta técnica de reversa. La técnica de reversa se llama así porque se empieza de atrás hacia adelante, de hacia adelante, hacia atrás. De hacia atrás hacia adelante, perdón. Y vamos a estar haciendo la primera aplicación como lo pueden observar ustedes aquí. Puse la perlita en área de peralte y solamente con el cuerpo del pincel la empecé a aplanar. Aquí con la punta del pincel voy a ir dándole la forma redondita y aquí vuelvo a aplanar para ir sellando muy bien lo que es la primer perla. Aquí le vuelvo a aplanar. Es perfectamente bien para ir aplanando lo que es la primer perla, limpiando los laterales para que me queden las anclas de tensión lo más limpio posible. Y después de esto vamos a hacer la siguiente aplicación aquí a continuación en el área de cutícula, chicas, recuerden que el área de cutícula es la más importante, puesto que esta no debemos de llegar a tocar la piel. Vamos a hacer la primera aplicación aquí en el área de cutícula. Vamos a llevar con la punta del pincel hacia la misma sin llegarla a tocar. Vamos a presionarla con la punta del pincel como lo van a estar viendo aquí a continuación. Es presionar y después con el cuerpo del pincel es difuminar para juntar lo que es la segunda perla con la primera que pusimos. Vamos a presionar perfectamente aquí en el lateral y vamos a difuminar. Recuerden que si su acrílico no quiere correr o se les está secando, pueden humedecer su pincel para volver a presionar y que su acrílico vuelva a correr. Aquí estoy limpiando lo que es la ancla de tensión para que me queden súper limpias para el momento de aplicar lo que es el siguiente tono, pues puedan entrar súper bien lo que es el color hacia ellas mismas. Aquí vamos a estar haciendo la aplicación del color. Es un color rojo, una mezcla de la marca de coco. Como lo pueden observar aquí, vamos a estarlo aplicando de esta manera y lo vamos a estar llevando hacia la ancla de tensión hasta cubrirla totalmente hacia arriba. Recuerden que si llegan a manchar el área de almendra, la pueden limpiar con el pincel húmedo, solamente con la puntita del pincel. Pueden limpiar lo que se le hayan pasado. O si llegan a manchar lo que es el área de piel o tocar piel, también con la punta del pincel como lo están viendo aquí a continuación, pueden ir quitando lo que es el exceso de acrílico con el que hayan tocado lo que es esa zona. Vamos a seguir limpiando. Aquí vamos a limpiar el área de cutícula... Perdón, vamos a estar limpiando aquí la técnica de reversa porque me pasé un poquito. Vamos a estar limpiando el lateral y difuminando hacia el área de punta. Después de esto, chicas, vamos a estar aplanando perfectamente bien para que el ancho de la uña no cambie, o sea que no nos quede el acrílico muy ancho, que nos quede solamente a lo que es la forma de la uña. Vamos a estar presionándolo perfectamente bien. Aquí, como pueden ustedes observar, ya se fue haciendo más delgadito. Lo estuve presionando muy, 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 muy bien para que el acrílico no me corra mucho hacia otro lado. Después de esto, vamos a estar haciendo la siguiente aplicación del mismo tono para cubrir lo que es la siguiente ancla de tensión. De esta manera, chicas, lo hago yo para no hacer un tiradero después. Antes yo lo hacía como que de una sola perla, pero siempre terminaba manchando mucho el área de cutícula o siempre terminaba con mucho escurrimiento del mismo acrílico hacia los faldones. Entonces, es una molestia estar limpiando lo que es la uña por debajo del tip donde se escurre el acrílico y muchas veces se nos olvida y que podemos llegar a dejar los grumitos por debajo del tip, o sea, las bolitas de acrílico. Aquí solamente de igual manera lo estoy llevando hacia ancla de tensión. La estoy limpiando perfectamente para que no me llegue a tocar nada de piel. Vamos a limpiar la técnica de reversa también. Como me pudieron observar, me estuve subiendo un poquitito nada más. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es retirando el exceso de acrílico con el que llegué a tocarla y aquí vuelvo a quitar lo que es este pedacito de acrílico que me estaba quedando aquí en el lateral. Vamos a estar haciendo lo que es la técnica de limado a esta perlita que acabamos de poner aquí. Aquí ustedes pueden ver que la perlita se ve media chistosa, no se ve tan redondita. Entonces, cuando ya el acrílico esté seco, con la lima 100, ustedes mismas les pueden ir dando lo que es la forma deseada que quieren. Yo en esta ocasión la quería como si fuera una forma de almendra, o sea, que no se viera tan gruesa, que se viera un poquito más delgada. Entonces, con la lima estuve dándole limado a lo que son las orillitas solamente para perfeccionar un poquito más esa formita que yo quería que quedara. Y pues, como quedó, me gustó. La verdad, me gustó aquí. Así que solamente le estoy dando un limadito más. Después de eso, pues obviamente vamos a limpiar para retirar el polvo para evitar contaminar nuestros propios acrílicos o nuestro propio pincel con el mismo polvito. Aquí ustedes pueden observar cómo es que va quedando. Y después de esto vamos a hacer la aplicación de un color blanco leche. Este color blanco leche que vamos a estar utilizando, yo lo hice, chicas. Solamente mezclé acrílico blanco con cristalino y es como queda lo que es este color. Vamos a estar haciendo la aplicación solamente en el huequito de la punta donde nos faltó lo que es el acrílico. Vamos a estarlo llevando poquito a poquito también. De igual manera toquecitos y con el cuerpo del pincel pues ir aplanando los laterales para evitar que se nos engruece la uña. Vamos a hacer la aplicación de la misma manera en el siguiente lado. Aquí disculpen un poquito el desenfoque. Más adelantito se va a acomodar porque pues no me había dado cuenta, perdón, de que estaba desenfocando en esta zona. Pero más adelante ya lo acomodo aquí. Como pueden observar ustedes, pues el video va a lo que es la vida real, chicas. No va adelantado, no tiene cámara rápida ni nada. Va adelantadito, o sea, está corriendo a lo que es el tiempo real. Aquí vamos a estar subiendo lo que es el acrílico blanco hasta la ancla esta donde limamos para que nos quede de igual manera la misma altura que el lado anterior. Vamos a estar subiéndolo, vamos a estar presionándolo también y palmeándolo poquito sobre la base solamente para que agarre la forma de la uña y no se nos vaya a ser muy ancha porque recuerden, chicas, que estos son los problemas de estos trabajos cuando ustedes palmean a veces dejamos muy gruesa lo que es o muy ancha lo que es la uña. Después de esto, chicas, voy a darle una limpiada aquí porque me subí al color rojito entonces lo que quiero es que quede el color rojo también muy, muy pronunciado limpio perfectamente y vuelvo a palmear con lo que es el pincel, los laterales del pincel. Después de esto, chicas, nosotros vamos a pasar a encapsular vamos a encapsular del área donde pusimos lo que es la parte roja como ustedes pueden observar ahí ahí es donde vamos a empezar a encapsular oh, se me olvidaba aquí, chicas aquí vamos a estar utilizando esta hoja de oro vamos a estar aplicándola es la hoja de oro, chicas, es muy fácil para aplicar solamente que yo en este video no cortaba los pedacitos muy pequeños entonces por eso estuve como que batallando al momento de acomodarla pero la hoja de oro es muy, 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 muy prestable para acomodarla o sea, se acomoda muy rápido de hecho, si ustedes humedecen su pincel ustedes la pueden ir trozando y ir acomodando los pedacitos es lo que me pasó a mí que no la trocé anteriormente pero, pues aquí ustedes pueden observar que todos batallamos aquí yo poquito a poquito le voy a ir poniendo lo que es la hoja de oro la voy a ir descabrajando la voy a ir cortando en pedacitos más pequeños y la voy a ir poniendo solamente alrededor de lo que es el color rojo para que le den un poquito más de luz un poquito más de elegancia a lo que es este diseño aquí disculpen la verdad la verdad porque sí me tardé un poquito en lo que es la aplicación de esta hoja de oro pero, pues, en fin, chicas es lo que pasa, ¿no? espero que les guste este diseño y si así es, chicas recuerden no olvidarse de reaccionar de dejarle su like, de compartirlo de, este, dejar un comentario y si no estás suscrita o suscrito también al canal pues te invito a que te suscribas que te unas a esta familia de los devolvers entonces, pues, aquí va a estar el link también o, no, más bien no el link entonces, aquí está el canal, chicas y chicos, para las que se quieran suscribir yo los invito cordialmente a que se suscriban y, pues, que le den un clip a la campanita para evitar perderse lo que son los videos que estamos subiendo un video diario recuerden que en la noche va a ser en vivo a las 8 de la noche vamos a estar haciendo en vivo y vamos a estar haciendo en vivos también en las tardecitas como eso de las 2 cuando vamos a estar haciendo la comida entonces, pues, eso es lo que les quería decir también y en la noche, en el en vivo no se lo pierdan, chicas porque voy a estar dando información del curso para las personas que quieran entrar al curso voy a estar dando información voy a estar dando información porque vamos a estar abriendo el segundo turno que es el de 5 a 7 para las chicas que no podían entrar en el de la mañana pues va a estar el de la tarde para ver si quieren entrar así que pendientes porque vamos a estar haciendo lo que es el siguiente curso y va a estar bueno va a ser puro escultural y vamos a estar haciendo varias cositas así que en la noche les estaré explicando ya con más detalle por eso no se lo pierdan en el en vivo de la noche va a empezar a las 8 de la noche hora mexicana hora chihuahua, México para las gente que está en otros países y todo pues más o menos le vayan calculando a qué horas va a ser en lo que es su país o ciudad vamos a estar haciendo la aplicación de lo que es el acrílico cristalino como pudieron observar pusimos la primer perla en el área de peralte tratando de primero encapsular el color rojo ya que este color rojo chicas lo que yo me fijé es que estaba muy pigmentado y al momento de difuminar se me manchaba lo que era el color blanco o el color de almendra entonces tuve que encapsular primeramente el color más fuerte que era el rojo como les dije anteriormente y después ya voy a encapsular todo lo que es la siguiente postito a la base recuerden que con nosotros cuando encapsulamos algo o cuando ponemos decoración que tenemos que encapsular hay que encapsular un poquito más grueso en esta ocasión la hoja de oro es muy delgada entonces no necesita tanto pero también les quiero recomendar y les quiero recordar chicas que cuando vayan a encapsular aquí el área de cutícula como lo están viendo aquí a continuación siempre déjenla un poquito más alta chicas siempre déjenla un poquito más alta ¿por qué? porque esto les va a ayudar a que al momento de que ustedes estén limando no se lleven el color de la zona de cutícula muchas veces en ocasiones nos ha pasado chicas de que dejamos muy muy delgadito lo que es la zona de cutícula para no tener tanto grumo ahí en esa zona y resulta que en el momento de limar con el drill o con la lima nos terminamos por llevar el color entonces hay que tener mucho cuidado en eso y es un tip que yo les puedo dar una recomendación que les puedo hacer y recuerden siempre chicas antes de hacer la aplicación de cualquier acrílico sobre la uña natural apliquen una capita de acrílico cristalino antes de hacer la aplicación de cualquier tipo de color eso te ayudará a no pigmentar lo que es la uña a que la uña se adhiera mucho mejor y que si tu clienta por ocasión xd o x cosa se ponga a rascarse la cabeza o agarre algo sucio ya no se pueda contaminar lo que es la preparación de la uña y tú no tengas que volverla a preparar entonces ese es uno de los tips que yo les puedo dar a continuación aquí en el video aquí como pueden observar como les dije anteriormente les voy a estar pasando los limados como es que yo limo lo que son las diferentes puntas de uñas aquí estamos haciendo una uña cuadrada no es una uña coffin es una uña cuadrada entonces todos los limados son con la lima en recto los faldones recuerden que se hacen lima recta para dejarlos super rectos y ya por último yo siempre utilizo lo que es el drill para limar lo que es la superficie en esta ocasión estamos utilizando una punta de seguridad de cerámica es una punta grano medio esta puntita el día que estaba haciendo yo este diseño salió de ahí no la había encontrado no la había visto ya ni me acordaba que existía chicas y pues ahí salió entonces pues la utilicé quise ver cómo trabajaba créanme 100% me quedo con la dorada con la punta de seguridad dorada me gustó muchísimo más el trabajo y el terminado que queda queda batalló menos con la doradita para limar y es el mismo grano el grano medio pero no sé la diferencia de esta punta la diferencia de las puntas de cerámica o la ventaja que tienen es que ellas no se calientan no se calientan como se calientan las de fierro entonces pues es la única ventaja que yo le mire véanla que es el del anillito rojo ese es el grano medio que yo utilicé me gustó si me gustó obviamente te dejo terminado bonito pero siento que con la dorada avanzó más rápido entonces pues ahí está el dato es solamente lo que les quería venir a comentar a compartir en este video y en este pedacito de limado que estamos viendo aquí a continuación recuerden que siempre la limada o si pues si la limada del área de cutícula siempre solamente es hacia un lado no hacia los dos ya cuando vamos a dar limado en la zona de arriba que es la superficie de la uña ya es un limado envolvente así como lo estamos viendo aquí con el buffer este buffer chicas todos los buffers son de doble paso el primer paso te ayuda a quitar las rayaduras más gruesas y el segundo paso es ya solamente para dar finalizado el pulido eso es lo que estoy haciendo yo aquí en esta ocasión vamos a estar dando finalizado con el pulido vamos a retirar filos de la parte baja de las uñas y vamos a retirar filos de la parte de la punta de la uña eso es muy importante para que las uñas no queden filosas y pues tu cliente se vaya a rasguñar o vaya a tener un accidente allá en casa en casa ya sea con los hijos o con el mismo esposo o con alguien entonces pues aquí ya estamos dando finalizado el pulido solamente después de esto voy a empezar a lo que es a retirar el polvo vamos a echar deshidratador o no como deshidratador como desinfectante pues más bien y vamos a retirar este lo que es todo 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 el polvo vean aquí como es que yo retiro filos de faldones y de punta chicas yo siempre trato de retirarlos muy bien para evitar que queden filosas esas uñas aquí ya estoy dando pulidito pues ya terminé el pulido aquí estoy sacudiendo lo que es la zona y después hecho el deshidratador ay es que desinfectante pues lo he hecho después de que sacudo rocío como pueden observar y vuelvo a sacudir perfectamente bien para evitar y retirar todo el polvito que pudiera haber quedado en lo que es la base de la uña por debajo es muy importante y pues también eso te ayuda a no este como contaminar tus geles o tu pegamento si vas a pegar cristales con resina o vas a dar finalizado pues te ayuda mucho a no contaminarlos ahora con este liner y con que es de una pinturita de óleo el óleo chicas es como la pintura acrílica solamente que el óleo seca mucho más rápido vamos a estar haciendo una florecita de tres pétalos solamente vamos a estar haciendo dos de ellas aquí como ustedes lo pueden estar observando o lo pueden ver vamos a estar haciendo tres pétalitos solamente y en el centro de cada pétalo vamos a estar aplicando un cristalito aquí los pétalos son pequeñitos solamente quise poner como que este detallito chicas así un pequeño detalle no quise poner mucho la verdad no me gusta tanto 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 detalle en lo que son las uñas solamente me gusta aplicar cristalería y así pero en esta ocasión pues quise poner estos dos pétalos perdón chicas estas dos florecitas de tres pétalos son ligeritas leves como las pueden observar y son muy fáciles de hacer chicas la verdad son lo más fácil lo más rápido posible de hacer estas florecitas obviamente pues como les digo el video está en vida real o sea el tiempo está en vida real no está adelantado no está nada aquí lo están viendo paso a paso como es que yo lo voy haciendo y con más tranquilidad ya después de haberle aplicado los dos pétalos los dos florecitas de tres pétalos le puse una rayita negrita en cada uno y después vamos a estar aplicando este gel que es para transferir el foil pero yo lo utilizo para pegar mis cristales y en esta ocasión y en todas las ocasiones yo siempre trato chicas de aplicar el gel en toda la superficie de la uña en toda toda la base de la uña lo trato de aplicar súper bien trato de sellar puntas y trato de sellar faldones para que el gel me quede o me dé más duración a lo que es el terminado de mi uña después de esto yo voy a aplicar lo que es los dos cristalitos uno en cada florecita vamos a estarlo aplicando este vamos a estar aplicando el cristal en cada florecita ustedes lo van a ver aquí a continuación vamos a estar aplicando solamente dos y después de esto yo voy a meter a curar a lámpara y voy a aplicar el gel y voy a enseñarles el resultado final estas uñas este diseño está muy bonito ya ustedes si lo hacen en todas las uñas es un diseño muy 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 hermoso la verdad muy llevadero para estas temporadas y pues bueno este es el terminado final de la uña aquí ya está con gel ya está secado en lámpara vean que hermoso quedó la técnica de reversa y el detallito que estuvimos aplicando de las dos florecitas quedaron súper bonitas aplicamos tres cristalitos pensé que habíamos aplicado dos solamente pero aplicamos uno más área de cutícula vean el peralte y vean los laterales como es que quedó así es como les debe quedar una uña acrílica chicas para que les dure así es como quedó me despido soy su amigo divo neos recuerden vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta el próximo video chayito valdez chayito a dios chayito avalte su amigo dios hasta el próximo video eso lo